Ese siguiente tema Todos lo hemos vivido, todos andamos por el camino muchachos Todos vamos por el camino ¡Ale, mister! La noche se muestra el camino en divierta Un futuro perdido, el latino, el calor, el fantasco No conozco el destino, no sé qué ausencia me llevará Por el camino, como siempre al fin, no contigo A mi, mister, a tu lado, haciéndote el amor La tiempo, en la luz No conozco el destino, no contigo No conozco el destino, no contigo Alguien, mi, mister, a tu lado, haciéndote el deseo No conozco el destino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!